El concepto del parche no es nuevo, es una forma de tratamiento ya bastante antigua y que en distintas especialidades médicas hay mucha experiencia. En el campo de la neurología, en el campo de los enfermos neurológicos es relativamente una novedad. Hay alguna experiencia con el parche para tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pero realmente en las enfermedades por ejemplo neurodegenerativas como el Alzheimer, hasta ahora no ha habido ninguna oportunidad de poder realizar este tipo de tratamiento. Entonces, el principio básico está ahí, es la sencillez de la administración, la facilidad para colocarla. Lo que nos interesa es mantener el nivel terapéutico constante. Esto es la gran oportunidad de administrarlo con el parche, que es una liberación constante, es una liberación suave, nunca con picos y como es constante se mantiene, por lo tanto no hay valles. Entonces, la gran ventaja de la forma de tratamiento con un parche es la capacidad de mantener en sangre y por lo tanto en el cerebro unas dosis sostenidas de la medicación que sean efectivas. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado con las dos indicaciones, con una indicación que es la indicación propia de la enfermedad de Alzheimer leve moderada y de enfermedad de demencia o de Parkinson con demencia o demencia con Parkinsonismo. En la EMEA, en este momento, nosotros en Europa tenemos también la aprobación para la enfermedad de Alzheimer leve moderada y con la misma para la otra entidad. Gracias. 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 Gracias.